La realidad es que muy pocas personas se han dado el lujo de presentar un curso en técnicas de ventas un curso comercial en inglés comercial un curso en inglés de negocios donde presenten una cantidad habitual de videos yo presento 110 videos en castellano, en español y 110 videos en inglés ¿Quién se ha dado el lujo de hacer eso? ¿Quién ha tenido la paciencia, por el amor de Dios, de hacer un curso, un programa que consista en 110 videos en castellano y 110 videos en inglés? Nadie, nadie lo ha hecho, yo soy la primera persona que lo ha hecho y lo he hecho casualmente pensando en ti ¿Hasta cuándo vas a esperar para aprender el inglés técnico de negocios? el inglés comercial ¿Ok? Yo he visto mucha gente fracasar fracasar porque no dieron ese paso cuando todavía se podía no dieron ese paso cuando cuando vieron que la oportunidad se estaba a punto de presentar y dijeron, bueno, no, no va a ser necesario bueno, el tema es que finalmente fue promovido una tercera persona que estuviera en capacidad de lidiar con la circunstancia ¿Y de qué se trata? ¿Por qué habría que lidiar con una determinada circunstancia? Tú me estarás diciendo, pero Miguel, yo sé de ventas Sí, de repente sabes de ventas pero yo he visto mucha gente fracasar porque no ha sabido expresar no ha sabido expresar esa capacidad en ventas en inglés hay que saber decir las cosas en inglés tienes que saber reunir no solamente las palabras sino la fusión todo el hilvanaje de la frasiología que vas a utilizar para emitir un concepto cuando quieres decir algo en una mesa de negocios en una mesa de negociación ¿Ok? tienes que estar en capacidad de poder presentar el concepto de tal manera que la persona que te esté escuchando te puede entender tu mensaje tiene que tener resonancia y la resonancia no es otra cosa que el impacto si no estás en capacidad de impactar no vas a estar en capacidad de cerrar ese negocio es por eso que tienes que conocer la frasiología la terminología que se utiliza en los negocios yo presento 110 videos en castellano 110 videos en inglés donde tú puedes cotejar te pasas de un video al otro el mismo video, el mismo tópico el mismo contenido en castellano y en inglés y tú vas cotejando en 30 días en 30 días tú puedes conocer puedes tener un criterio definido de cuáles son los términos que tienes que utilizar para cualquier mesa de negociación no permitas que una tercera persona que sí conoce el idioma te pase por encima ¿Ok? no permitas que por no conocer el inglés comercial no seas contratado en determinada compañía muchas compañías americanas canadienses, europeas, inglesas te van a contratar solamente si y solo si hablas el idioma pero sobre todo si hablas el idioma comercialmente técnicamente hablando en términos de inglés comercial posiblemente tú sepas mucho de ventas posiblemente seas una persona con mucha experiencia en ventas pero no sabes expresar la frasiología de las negociaciones en inglés tienes que conocerlas en inglés eso es lo que va a marcar la diferencia eso es lo que va a permitir que las personas que te están escuchando digan caramba caramba es justo lo que necesito has podido trasladar el concepto la definición perfectamente en inglés y yo te la he entendido quiero hacer negocios contigo quiero que tú seas mi proveedor quiero que tú seas mi distribuidor quiero que tú seas un agente de negocios para mí quiero que tú seas un empleado de nuestra compañía quiero que tú seas nuestro carente de ventas ¿por qué? porque estás en capacidad de trasladar el mensaje el mensaje comercial en inglés técnico de negocios mucha gente subestima esta opción hasta el día en que la compañía le dice hasta acá llegaste ya no vas a avanzar más porque no conoces el inglés comercial el inglés técnico de negocios ni hablar si estás a punto de cruzar un MBA en el exterior ni hablar si ya te han contratado y más adelante existen posibilidades de que seas promovido si no conoces el inglés técnico de negocios lo más probable es que no seas promovido ¿por qué? porque existe un obstáculo una barrera en tu perfil profesional que no es otro el de no conocer el inglés de negocios mira este es un curso que vale 2000 dólares 2000 dólares yo le voy a asignar un promo code de más o menos un descuento del 97-98% te va a quedar entre 30-35-40-45 dólares no sé cuánto será el resultado final pero no te va a costar más en 30 días 110 videos en castellano 110 videos en inglés lo voy a volver a repetir 110 videos en castellano 110 videos en inglés inglés técnico no pierdas esta oportunidad le estoy asignando un descuento monstruoso una bestialidad de descuento una bestialidad de descuento en 30 días una vez que tú termines estos 110 videos en castellano 110 videos en inglés una vez que tú cotejes el uno con el otro el uno con el otro el uno con el otro y así los 110 videos en 30 días tú vas a estar preparado para manejar un buen inglés comercial ok un respetable y decente inglés técnico de negocios no pierdas esta oportunidad le voy a asignar un super 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 promo code está abajo ese es el promo code ok y con eso vas a conseguir el tremendo descuento que te estoy asignando es un curso de 2000 dólares no vas a terminar pagando más de 30, 35, 40, 45 dólares imposible eso no lo consigues en ninguna parte solamente Miguel te lo puede ofrecer desde South Beach, Florida muchísimas gracias gracias por la compra adiós chau chau y te felicito por la decisión que acabas de tomar adiós